Cuarto reto deportivo Chicos, otra vez estamos Yo creo que vamos por el cuarto reto deportivo Hoy tenemos un sartén que sirve para cocinar en casa Pues bueno, vamos a hacer la prueba deportiva con la pelota y el sartén Primero daremos una vuelta al circuito con el sartén en esta posición ¡Aquí! Esto es fácil Fácil, fácil porque es difícil que la pelota se caiga Una primera vuelta, así La segunda vuelta, así ¡Esto es difícil! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Empiezo! ¡Vamos a ver! ¡Sartén! ¡Y ahora! ¡Esto es fácil! ¡Fácil! ¡Vamos! ¡Fácil! Ahora, difícil. Tantín, al revés. Y empezamos. Una. ¡Ay! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora os toca a ustedes! ¡Ah! ¡El deporte! ¡Ánimo! ¡Empezad ustedes! Ahora, vosotros igual. ¡Hasta la próxima semana, chicos!